qué pasa queridos setorianos de ese toyan show joder que los tengo olvidados pero no me tengo muy olvidados chicos de verdad que hace mucho que no subo nada he tenido una serie de problemas siempre siempre que me pierdo tengo un problema tengo alguna vaina que me pasa tengo alguna cosa esto bueno ustedes no están acá no vienen a ver eso viene para que veamos algún análisis de algún vídeo o alguna cosa que se yo hablar de alguna interesante pero la verdad es que me gusta disculparme me gusta disculparme porque sé que me pierdo y eso afecta al canal me afecta a mí nos afecta a todos pero nada es lo que ha resultado que he estado como con muchos cambios y con varias cosas los voy a dejar invitados a pues a mí podcast porque ahora tengo un podcast bueno a que le dan una revista digital que ha abierto también y pues bueno les prometo que los vídeos de ahora en adelante van a ser un poco más constantes de informar probando nuevos formatos con el tema de la gráfica visual acomodando el estudio aún pero bueno ahí vamos poco a poco paso pasito paso vencedores hoy vamos a hablar pues como no de esta cosa grantis auto 6 grantis auto 6 gta 6 bueno necesito que el gta salga pronto porque invertí todo mi dinero en las acciones de tiktok y la verdad es que no les ha ido muy bien cada vez que algún imbécil en twitter alias ex dice que se va a retrasar mis acciones bajan y pronto tendré que salir a hacer algo de lo que pues no voy a estar muy orgulloso pero bueno eso no es el tema lo que hoy nos atañe es gta 6 alguna vez nada joder que llegas más tarde que la puta pero es que para gta 6 nunca se es tarde todo el mundo habla de gta 6 todo el tiempo pues es un juegazo que todos estamos esperando y la verdad pues honestamente está ahí la mente colectiva de todos los gamers pues siempre está siempre está como ahí el juego gta el último gta 5 vendió casi 200 millones de copias algo así según la última vez que lo pude revisar y es que no me equivoco entonces gta 6 pues qué sé yo creo que el juego costó dos mil millones de dólares una cantidad absurda de pasta y parece que planean recuperarlo en 24 horas 48 horas algo así o sea estamos hablando de quizás el producto de entretenimiento a nivel global más exitoso que va a haber gta 6 está lleno de de cosas gta 6 está lleno de teorías de análisis de entrevistas de de leaks o sea de fuga de filtraciones gta 6 ha sido todo convulso ha sido gta yo creo que ese ha sido el objetivo de rockstar el marketing de rockstar ha sido crear convulsión crear que crear desastre crear desorden que este te hace a desordenados explosivos que la gente siempre hable de él que siempre hay alguna mierda de la que hablar siempre hay alguna cosa que ver algo que comentar a una filtración o que el hijo de uno de los ejecutivos y pues él sacó unos vídeos unas fotos y se los mandó un amigo o que se filtró no sé cuántas horas de vídeos y no sé cuántas imágenes o que unas horas antes se pitearon el trailer y salió yo me quedé así como que mierda joder estaba esperando ver el trailer el día me paré me compré unos doritos me compré unos cheetos me compré una coca-cola estaba esperando y resulta que cuando entró youtube a la hora que supuestamente iban a tirar el trailer pues resultó que el trailer ya tenía no sé cuántas mil ventas y ella era rápido y yo quedé como que yo quedé como que joder o sea que ha pasado pero que ha pasado como mi amigo bronplay bueno ojalá para mi vídeo en fin yo quedé así quedé como mierda en fin pasó cuántas veces ha dicho en fin como seis veces en lo que veo de vídeos estoy nervioso resulta más que el contexto es que gta ha estado con mucho de nada se han filtrado un montón de cosas pero ya ustedes lo deben de haber sabido ya lo deben de haber visto en el pasado ya hablamos de eso pues han habido problemas con el trailer han habido hasta uno a un tío en eeuu creo que en florida dice que el éxito de gta dice que el éxito de gta se lo deben a él porque él es el joker que sale en el vídeo y no sé cuánta mierda más ha dicho ese cabrón bueno en conclusión gta ha sido una locura pero más allá de lo que ha sido todo el marketing de gta más allá de todo lo que ha sido pues todos los problemas que ha tenido gta más allá de toda la convulsión desde todo el tema este es un juego muy esperado esperamos dinámicas impresionantes en muchos aspectos del juego como pues lo podrían ser las dinámicas del mar a mí la verdad que el mar me van y me vienen nunca ha sido como que me mate obviamente me molesta cuando veo un mar como el de school and monks pero pero no es algo que me mate pero supuestamente las mecánicas que esperamos para el mar las mecánicas de mar de gta 6 pues se espera que sean después de una mega mega pero mega 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 mecánicas mega físicas para que sea muy realista estamos hablando también de una serie de detalles en cuanto por ejemplo los interiores de los coches a mí me impresionó mucho el otro día creo que ya lo había dicho el tema de los tiroteos se aprecia como los personajes se cubren de forma táctica se aprecia como los personajes toman el armamento de forma táctica se aprecia como huyen a las balas como que disparame no mierda los culo no es como que me tocan pero una vaina así se esconden que se llevo plata pero interesante me gusta me gusta que que cuando vayas a un combate pues sean como más práctico y me me gusta que juego a veces mucho en el móvil el móvil los juegos con mi papá y con mi hermano se ve muy lindo jugamos los tres callos de útil y resulta pasar ya acontece que cuando te encuentras con bots son imbéciles pero imbéciles imbéciles los bots van directo hacia ti de frente y puede súper fácil quiliarlos es muy sencillo pero y ver eso en un juego como carlos dutti que coño es un juego de tácticas un juego de guerra no necesitas perfeccionar muchas habilidades muchas mecánicas solo eso pues es frustrante es deprimente es triste activision es triste pero cuando vemos un juego como gta que tienen mecánicas para manejar para conducir mecánicas para no sólo para conducir coches también para conducir motos para conducir bicicletas para conducir lanchas para conducir botes para conducir naves aviones para conducir helicópteros tantas mecánicas de conducción y como se han fijado en las mecánicas también de disparos y también como se han fijado en las mecánicas del caminar de los personajes y en las mega historias que siempre hacen estamos hablando de que gta 6 estamos escudreñando un poco una charla no no estamos acá haciendo análisis específicos sobre algo sino un talco pero yo creo que ustedes van a coincidir conmigo en que pues gta 6 en ese aspecto seguramente pues tome muchas cosas y me parece yo creo que van a tomar muchas cosas del gta 5 un par de cosas del gta 4 yo creo que van a tomar todo lo que funcionó en el gta 5 y lo van a mezclar con el realismo de gta 4 y de red de arrede son dos y van a lanzar un mega gta 6 que posiblemente es pues sea un juego para 10 15 años quizás dependiendo de la tecnología también si la tecnología en los próximos 5 6 7 8 años avanza mucho pues inevitablemente van a tener que lanzar otra base quizás a los 10 años pero si no la tecnología no avanza tanto y el resto de la competencia se queda como va seguramente gta 6 es un juego para 15 o 20 años no lo sé me estoy basando en los cálculos de gta 5 en lo que duró gta 5 entonces hay que ver señores hay que ver gta 6 a mí me parece muy increíble que tengo una ventana de lanzamiento en el 2025 se acerca debe ser que no le han pasado muchísimos años debió haber salido mucho antes pero bueno tiene una ventana lanzamiento relativamente cerca el año que viene y eso es muy interesante porque estamos ante un juegazo de verdad que lleva a romper va a romper paradigmas yo estoy seguro que sí si no han comprado acciones entre tú compren acciones entre tú y dejen de los cabrones que siempre andan tirando que gta 6 va a salir en el 2026 por favor te diente hacerlo y bueno venga suscríbanse like campanita la mierda que dicen todos los youtubers y nos vemos a una próxima edición de el tutorial show